El sector público en general se encuentra inmerso en la implantación de un nuevo modelo de gobernanza más transparente, más participativo y más accesible a la ciudadanía. Por ello, ya lo ha dicho el diputado general desde su nombramiento, este Gobierno foral de coalición entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco abogó por hacer aún más transparente y cercano a los ciudadanos alaveses la acción de gobierno y también por una administración cercana y más eficaz y más servicial. Y por eso también, para reforzar la sociedad democrática, se presentó este proyecto de norma foral que deberá ser ratificado hoy por este Pleno de Juntas Generales. Esta norma tiene tres patas, la transparencia, la participación ciudadana y el buen Gobierno. Y muchas novedades, el portal de gobierno abierto, la creación de un registro para que la ciudadanía o asociaciones puedan recibir información de su interés, la posibilidad de que los usuarios puedan evaluar las políticas públicas, el control de la transparencia, la publicación de información, el plan de gobierno… Son novedades que pretenden aumentar el rigor y la transparencia en la acción de este Gobierno y establecer las bases de su compromiso y responsabilidad ante la ciudadanía. Hay que decir, en aras a la verdad, que en el proceso de tramitación de esta norma se han admitido numerosas enmiendas de los grupos enmendantes, por entender que mejoraban el texto original. En concreto, se admitieron todas las enmiendas de Podemos, la rendición de cuentas, el empoderamiento. Prácticamente todas las enmiendas del PP se han aproximado, en salvedad hecha, de la que se ha reservado para este Pleno. Y se han admitido también gran parte de las enmiendas de Bildu y las que no se han admitido ha sido porque el grupo juntero IH Bildu no ha querido aproximar las enmiendas al entender que la participación ciudadana debía quedar fuera. Y, como decía, prueba de ello de que esta norma es una norma con acuerdo y consenso es que únicamente se han reservado para este debate dos enmiendas. Una de E.H. Bildu, que pretende eliminar el capítulo de participación ciudadana y procesos participativos y a la que ya les anuncio que vamos a votar en contra, puesto que, como ya les dijimos en comisión, entendemos que la evaluación de las políticas públicas, la transparencia y la participación ciudadana constituyen los tres pilares fundamentales del buen Gobierno y dichos principios no se entienden por sí solos, sino interrelacionados entre sí. Y, además, la regulación diferenciada de la participación ciudadana supondría una dispersión normativa contraria a lo dispuesto en el libro blanco sobre la gobernanza europea que fue aprobado en la Comisión Europea en julio del 2001 por el mismo motivo que les acabo de relatar. La otra enmienda es la del Partido Popular. Y, efectivamente, la enmienda número 13, señor Alaña, sabemos que a ustedes mantener esta enmienda les da discurso el retraso que hay en su aprobación, en fin, que es que no se ha hecho antes, que está desde el 2013, aunque lo cierto y verdad es que se va a aprobar con este Gobierno. Y ustedes estuvieron aquí hasta el 2015. Pero, bueno, aún así, consideramos más adecuada la redacción original en tanto en cuanto contempla un plazo más realista y adecuado para el buen funcionamiento de la norma. Y, lógicamente, votaremos a favor de las enmiendas técnicas que mejoran y adecúan el texto a la realidad normativa alaresa. Nada más. Muchas gracias.